Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a esta última parte de lo que es escorpión al volante de Cola Rivers Vamos a ver que tal está Estupendo Te metimos en una universidad para que consiguieras marido Y te vas a salir antes de conseguirlo Ah no, ya lo habías conseguido Ya, ya contigo ¿Cuánto te vas a casar? Oye, ¿tú sabes dónde vi mis papás o qué chingados? A huevo ¿Es acá? Es aquí Sí, pero cuando te diste justo ni te dije nada Soy una verga yo ¿Qué te pasa, güey? Ya te dije cosas que son improbables para ti Yo estoy cabrón ¿Cómo se llevan tus papás? Rosario y Homero No, ¿cómo se llevan? Ah, bien O sea, mi papá tiene cara de que te va a matar, pero no te va a matar Y mi mamá probablemente se asuste ¿Por qué? ¿Está guapa? No, pues sí, sí Ah, no te asustes Esa que no está guapa Está guapa, pero está grande mi mamá ¿Y qué tiene? Soy Dios, pero no perdono ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Soy Dios, estoy ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Rosario ¡Rosario! Yo dejo la vocecita de Leocorpio Rosario ¡Buenas tardes! ¡Buenos días! Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Venimos a saber qué se siente tener una hija famosa que desperdició la beca que le consiguieron con tanto trabajo Sí Pero, bueno, es su decisión Ay, qué linda ¿A qué veas? ¡Ah! ¡Déjame! Usa drogas No, no, no No digas eso, no es droga Que es mal que no es droga Pues eso es droga Pero sí gano normal, pero ya no ¡Homero! ¿Cómo estaba? Hace mucho que no nos veíamos sobrios ¿No lo ha dicho? No El otro día fuimos con Kareli Ruiz Pero practicaste, además de fútbol, ¿practicaste algún deporte de contacto? No No, o sea, yo, bueno, no, no, básquet Pero no ¿Y entonces ahora te vas a agarrar a madrazos y estás entrenando? Sí ¿Con quién? Con el que entrenó a Ari el año pasado Ronnie Ah, la Ari Sí ¿La Ari ganó? La Ari ganó ¿Se agarró a putazos y se ganó? Sí ¿Y contra quién vas, ya sabes? Sí Rivers contra Rivers Rivers contra la Rivers Ahí tenemos, Reven El segundo combate De la velada del año México contra España ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Qué pedo pinche escorpión? ¿Qué pasó? ¿Qué era de mi miembro? ¿Qué pedo, puto? ¿Cómo va todo? ¡Pap! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Préchenle a la estucha, pa! ¡Oh, mam! Estás bien peludo, cabrón ¿Cuánto cuestan tus pinches rosas? ¿Cuánto cuestan tus rosas? ¿Cuánto cuestan tus rosas? En 100 pesitos para donde va? ¿Cuál quieres? ¿No vas a comprar ninguna, verdad, claro? No Esas rosas Bueno, hay para la otra ¡Cómpralas, güey! ¡Pagar! Sí, yo la voy a comprar Yo le voy a comprar su rosa ¡Apate el rey escorpión! No, el escorpión dorado El dios del universo ¡A huevo! ¡Dame un 100! ¡Dame un 100! ¡Eh, yo te las doy! ¿Qué onda? ¡Ah, sí, mamá! ¡Aquí se los voy a dar! Cuídate, no te estés drogando En público ¡No, no! ¡No, no! ¡Ves! Ajá Todo esto era... Él no se dedica a eso Ajá Ni me lo vas a creer Es neto No, es elincuente Ya Ya sé que ni se le ve Pero todo esto era como un plan Ajá Para poderte dar esto Gracias Y decirte lo que siento por ti Ajá ¡Pobres! ¡Ay, se me paró! Eso no fue Y entonces vas a carrota A chicadasos Sí Y tienes que estar entrenando Sí ¿Estás difícil de entrenar? Eh, sí ¿Por qué? Porque yo no... O sea, tengo años sin hacer ejercicio Tengo años pegada a mi silla Y jugando todo el día Dale, pégale ¿Seguro? Sí Te voy a dar despacito No, no te vas a lastimar Te voy a dar despacito Dale ¡Hala! Está tranquilo Está tranquilo Es que a mí me gusta el amor a Pache ¿Usted no se enojó cuando su hija que se quiso Quería dejar la escuela y dedicarse a esto? Que a quien sea que sea Pues ya se le pasó Sí Confiamos en ella Es un buen juicio ¿No tiene otra hija que le sobre? ¿Quién es solo? Ahorita sí, no Ahorita no Está bien Entonces, ¿están contentos con lo que hicieron con su hija? Ella lo decidió Y la formamos bien trabajadora Bien formadita sí está, mírame Bueno, desde más ¿Por qué alguien, aparte de por el gusto de agarrarte putazo ¿Por qué vas a participar en eso? ¿Quién gana, qué gana? Aparte del honor Nada, absolutamente nada ¿Nada? Nada, nada ¿Usted te va a agarrar a putazo nomás porque así? Sí, pero mira Yo lo veo como Como se va a escuchar muy mamador Pero lo veo como una pelea de mí contra mí Porque, escucha Yo soy cero disciplinada Como súper mal Nunca hago ejercicio Y esto es Pues si no me pongo las pilas me van a partir mi madre Pues claro Entonces es como Yo pudiendo ser disciplinada por primera vez en mi vida Y hacer las cosas ¿Por qué siempre andas de sudadera así como pinche chola? Porque está a gusto Está a gusto Todas las streamers deben de estar enseñando carne ¿Sí, güey? Pues sí Pero es que no tengo ¿Y qué chingados enseño? Pues carne Mucha gente piensa que es por fachosa o así La verdad es porque una vez en un día libre en la escuela Me llevé chanclas Y me llevé ropa incómoda Y no pude jugar fútbol, cabrón Y me sentí tan mal Que de ahí ya siempre tengo ropa cómoda Si se cae el mundo, si se está incendiando Imagínate correr en tacones Si me explico, si te sale una boob o algo Mejor así, que puedes correr de un zombie O que puedes correr de alguna pendejada que salga ¡Era que se va! Rory me dice que a Carly Gameplay moriría en el instante No, porque yo la salvo Tranquila, Rory No vas a cargar Yo la cargo ¿Y dónde te salió la esquizofrenia esa de que te hablas a ti misma y te contestas? ¡Muy me gustó! ¡Muy tampoco! La neta no a todos Esa lleva de muchos años atrás ¿Por qué olías resistol? ¿O esas monas de guayab? El Frit hasta la fecha No sé Mira, lo que pasa es que estoy hablando, leyendo el chat y escuchando lo que está pasando en el juego Pues me apendejó ¿Cómo fue esa vez que dijiste? Que estaba viendo un video de la capital Y salen unos nopales Y digo, a mí no me gusta Y luego, a mí tampoco Nopales asados, eran bien buenos No, a mí tampoco Y ya supieron que se va a agarrar a madrazos ¿Está nerviosa? Sí, claro ¿Va a ir a la pelea? Sí No, claro Le voy a prestar mi máscara para que usted le grita así a la otra ¡Oh, aleja de su pinche madre! Bueno, eso ya está practicando Yo le enseño a insultar Bueno, perdón por llegar así e interrumpirlos así Se ve que estaban bien ocupados Con ellos sí, con la comida ¡Ah, ya mira! ¿Qué hay de comer? Estoy haciendo caldito tralpeño y un espagueti a la boloñera ¡Uy! Más vale llegar a tiempo que ser invitado, ¿no? ¡Ay! Conocimos a los papás de la Vinci Rivers ¿Todavía te llevas bien con ellos? Sí Sí, soy un pan de Dios ¿Cómo vas a ser un pan de Dios? Soy un pan de Dios, soy el ser de luz y bendiciones Eres una pincha asesina serial ¿Qué es lo que quieres lograr tú en la vida? O sea, ¿existe alguna cosa que tengas en la mente que alguna vez lo quieras emprender o algo así? Pues me gustaría crecer en el restaurante O sea, tener varios ¿Cómo se llama? Meimei Meimei ¡Ay, ya se va a volver bien pinche fabosa! A huevo Me gustaría crecer en eso Me gustaría seguir haciendo contenidos Hacer eventos Tanto en juegos como en vida real Y seguir en eso No sé Pues es que voy apenas ¿Sabes? Voy empezando Voy viendo qué es lo que más me gusta apenas ¿Por qué la gente cree que te ve a ti y no a otro? O sea, cuando decide quedarse contigo ¿Qué es lo que tienes tú que no tenga a alguien más? Uno, la verdad no sé La verdad no tengo ni puta idea Pero dos, creo que Y creo que es por lo También La razón por la cual me gusta hacerlo mucho Es porque puedo ser yo siempre ¿Sabes? Entonces Al ser yo siempre No tengo que estar cuidando Ni mi lenguaje Ni Ay, la que la cague en algo Pues la gente sabe que la cago en algo Y siento que a lo mejor Les gusta ver eso ¿Sabes? Sí O sea, que simplemente soy yo Y que si la cago Si digo algo Si digo alguna pendejada Pues es como que Ah, está pendeja Y ya está ¿Sabes? Ajá Y no sé Siento que puede ir por ahí La verdad es que no tengo ni puta idea ¿Eres sana? ¿Sí eres sana, no? ¿Qué cosa? Sí ¿O dos, tres? No, sí Yo vi que te estabas drogando hace rato Es un B, cabrón ¿Por eso? ¿Y tú qué crees que tienen los Bates? ¿Exercis? Por ejemplo No, Bates Está tranquilo, está tranquilo Es de qué? Es de pura menta Me vas a decir Es puro suavocito Este es de menta Y el otro es De marihuana con cristal y foco Es un maridaje ¿Qué dice? De asco, güey Rivas Ha sido todo un pinche honor para ti Subirse al pinche escorpión al volante Esperemos que te vaya chico Que le rompa su madre esa vieja ¿Qué día es? El primero de julio Bueno, pues que les vaya muy bien, güey En ese pinche pedo Y que le rompa su madre Y si no, hagamos una apuesta ¿Vas a ganar? Yo creo que sí ¿Vas a ganar? Sí Ok Si ganas, ¿qué? Si pierdes, ¿qué? Si gano Me rasura el peluche en el estuche Ok Si pierdes, te rasuras así No seas pendejo, güey No seas pendejo ¿Qué, güey? No, así lo voy a perder, ¿va? ¿Qué así? Sí, lo voy a perder Va, va Ya está Ya está Ponte entrenado Vete despidiendo Vete despidiendo Ponte a entrenar Ya estoy entrenando A ver si es cierto, güey Y si no, yo te enseño dos o tres técnicas Para que le rompa su madre Claro ¿Con quién te has peleado tú? Oh, mami Yo no tengo rival Acá bueno que pelearas tú, ¿eh? Hay técnicas básicas No, mami, pero ¿quién va a estar de mi tamaño? ¿Cuánto mides? Un 87 Ay, si hay un chingo ¿Quién va a tener mi peso? Eso sí, está un poquito complicado ¿Cuánto pesas como tú? ¿Qué pasa? Peso, de ambas de la extensión de mi personalidad 20 kilos Ya Y del resto, pues sí, le voy llegando un noventón Ah, sí, hay gente, ¿eh? ¿Quién? El que ganó la esposa del virus Te parte a tu madre No mames, me la pela el pendejo ese O el Jägger, el Jägger también estaría bueno Como mal, pinche flaquito Le saco como 10 kilos ¿No es cierto? Claro que sí Está punchado, güey Está punchado, pero si meto un putazo Lo voy a, pinche, le echar de nalgas Habría que ver Estaría bueno ver eso Estaría chingón No me pinche dientes, cabrón Porque estos pendejos luego me están diciendo Vas, 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 vas A ver si es cierto Y entonces, derecha, izquierda ¿Qué otra cosa? ¿Tienes peto o nada más careta? No, acá, careta nada más Son espectaculares los golpes a la cara Pero le das en el pinche hígado y vale madre Eso es lo que, donde le da fuerza ¿Ya te dijeron? Sí, sí, sí Digo que es una pinche arma de destrucción masiva Nos vamos y nos despedimos con el hito de guerras ¡Te luchas! ¡Te luchas! ¡Te luchas! Ahí está, ahí está nomás Bueno, hasta los papás salieron ahí en el video y todo La mamá como muy tierna Sí, la mamá es muy linda O sea, como muy bonita Muy así Aunque dijo que ya está practicado para decir cosas en la velada Me parece perfecto Tiene que ser Tiene que ser muy tierna Muy bonita Sí, sí El escorpión en una velada, yo qué sé Yo qué sé A ver, el escorpión, por lo menos de México Es de los, o sea, de los más viejos, de los más tops Y de los que siguen dándole O sea Sí, 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 anda Es una leyenda No estaría mal, ¿eh? No estaría mal, pero pues Cuidado, cuidado Porque meten también a youtubers también Sí, de vez en cuando Entonces, este Güey, ya no sé Estaría de ver Esa apuesta no se me hizo justa Porque está más difícil lo de ella que lo de él Pero pues bueno Ella está muy segura que no va a perder Exacto Y yo también lo creo Sí No va a perder, así que Y si no, todo el mundo se lo va a recordar ahí en el chat a la Rivers Y se va a tener que rapar Se va a tener que rapar, sí o sí Nada No va a perder Bien, pues nada Eso fue todo por la reacción De acuerdo, recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Ir a ver nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos ¡Gracias!